Bien, hola, ¿qué tal más de revistas? Recordad, déjale que suscribíos a este canal, bien, pues Maldini se ha arriesgado bastante porque ha dicho para él quién es el ganador del Balón de Oro, y ha dicho que es Vinicius, y esto es algo bastante grave porque hay mucha gente que no entiende que Vinicius pueda ganar el Balón de Oro, mucha gente que dice que no, que no, que es imposible, que es el robo más escándaloso del fútbol, y no lo entienden que al final se merece el Balón de Oro. Hay otros jugadores que también lo han podido ganar esta temporada porque ha sido igualada, pero decir que no se lo merece o que ha sido un robo son palabras ya exageradas, sinceramente, a lo mejor a ti te hubiera gustado otro tal, pero decir esas cosas no, no es así, y además ha dicho también el top 5, porque ha dicho Vinicius primero, Rodrigo el segundo, yo también creo que va a quedar segundo, tercero Kroos, cuarto Carvajal y quinto Bellingham. Aquí tengo dudas, yo creo que tercero va a quedar Bellingham, creo, creo que va a ser Bellingham, a lo mejor Kroos como se ha retirado a lo mejor eso sube puntos, no lo sé, Carvajal perfectamente tendrá que estar muy arriba, pero a ser lateral no sé si lo van a poner tan arriba, no lo sé, tengo mis dudas, es algo que muchas ganas, tengo muchas ganas de ver el top del Balón de Oro, a ver cómo ha quedado, porque puede ser bastante curioso, alguna sorpresa negativa puede haber, o positiva, no lo sabemos, veremos.